José Slavin se recibió de abogado y ejerció su profesión en Mar del Plata, especializándose en temas laborales del personal marítimo, pero luego dejó esa profesión para dedicarse a la actuación. En 1970 debutó en cine en el filme El Santo de la Espada, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. Participó luego en varias películas entre las cuales se destacan El Ayudante, dirigido en 1971 por Mario David y los filmes de Torre Nilsson La Mafia, 1972, Los Siete Locos, 1973. El Pibe Cabeza, 1975. Y La Guerra del Cerdo, 1975. Por su actuación en La Mafia obtuvo el premio Cóndor de Plata al Mejor Actor en 1973. En televisión tuvo apariciones en 1971 en el ciclo Los Dos por Canal Siete y protagonizó el programa División Homicidios por Canal Nueve en 1976 y 1977. También trabajó como empresario en el teatro Blanca Podestá en la época en la que Sergio Renan, dirigida a Sabor a Miel, protagonizada por Soledad Silveira, sus grandes amigos fueron los críticos cinematográficos José Dominiani y Rómulo Berruti.